¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. Hoy os traigo el desafío que hay ahora de incursión directamente a la torre, con cementerio, minero, barril de duendes y tal. Os traigo un mazo súper sencillo de utilizar, recicla muy bien, súper rápido, tres hechizos, funciona súper bien, ya veréis que termino en 9-1. Lo jugué por la noche y por eso veis que está grabado como está grabado, está un poco como lo del otro día. Y nada chicos, simplemente os dejo aquí las partiditas, son súper rápidas, súper directas. Y nada, el mazo se cicla súper bien, yo os lo recomiendo bastante. Tiene baby dragon, tiene guardias, valquiria, tiene los tres hechizos de flechas, bola de fuego y tronco. Y luego creo que le metí bats o esbierros, creo que bats, para que cicle más rápido. Y nada, súper súper bien y nada, ahora os toca a vosotros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!